Amigos de la Cueva del Coleccionista, vamos a hacer este pequeño unboxing de este Funko de la Wonder Woman del 84. Es muy padrísima la de las alas, como que está como volando. Entonces, acompáñenme, vamos a hacer este pequeño unboxing. Bueno, pues aquí está. Vamos a revisar este Funko. Es de la película de Wonder Woman que aún no ha salido a la película. Vamos a revisar la que es lo que trae. Bueno, principalmente son las alas. En un modo como que está volando. Esto viene con su base ya incluida aquí. Un Funko. Un casco. La verdad está muy bien detallada. Muy padre. Aquí tiene su lazo. Vean lo que es lo de sus alas. Hacen la curva. Recuerden ahorita aquí nosotros en la Cueva del Coleccionista tenemos este Funko, la Wonder Woman. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. No ha salido de la película, pero después van a estar quedados. Y después van a volar a su puesto. Está muy padre. La verdad está muy detallada. Bastante. Bastante. Creo que le echaron mucho amor aquí junto. Y su base. Esta está muy padre porque tiene su base. Está genial. Aquí sí. Se sostiene perfectamente. ¿Quién no quiere tener esta hermosa Wonder Woman de la actriz Galgadot? Excelente. Pues nos veremos. Aquí la tenemos en la Cueva del Coleccionista a la venta. Entren a nuestra página. Y consigan su. ¡No! 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 X ¡No! ¡No!